Muy buena familia, aquí vuestro nombre Pac Fernández y bienvenidos a 7 days to die con otro día de esos de los que hacen historia. Comenzamos. Voy con pasta, ¿no? No, claro que no. Bueno, pues nada, voy a casa, menos mal que estoy al lado, me ha pillado al lado de casa, pillamos todo el dinero y voy a comprar comida hoy, hoy toca comprar en el... claro, hemos hecho una mierda de misión, lo hemos hecho todo mal, nos han matado, lo único que ha servido ha sido para perder tiempo. Tengo carne y eso, ya lo sé, pero prefiero esperar a tener desbloqueada la receta de, yo que sé, los huevos con tocino o alguna cosa así. Deberíamos plantar también por probar, ¿eh? Deberíamos empezar ya a plantar comida. A plantar vegetales. Vegetales bien ricos. A ver si merece la pena, porque como lo habían dejado antes, no tenía ningún sentido. Y bueno, me da la impresión de que eso no lo han tocado, porque yo no he visto las notas del parche que digan absolutamente nada de eso, ¿eh? Ya son las 6 de la mañana, esperar un par de minutos a que nos abran la puerta y comprar comidita, aunque me he pillado un par de latas, pero bueno, veis que estamos a la mitad más o menos. Voy a tener hambre en breve. Y cuando tenemos hambre... Cuando tenemos hambre, pues rendimos peor. Y eso no mola. La stamina se gasta antes y tenemos una serie de efectos negativos que mejor evitar. Siempre mejor evitar. Así que bueno, hoy por lo menos hay comida bastante. Una lata de peras, gran porción de ternera, hoy hay comida a tope. Hoy no morimos de hambre, ¿eh? Y luego a lo mejor ahora haciendo la misión, que ahora sí la voy a hacer, y la voy a hacer. Cuidado. La voy a hacer de verdad. Vamos a hacer una misión de búsqueda y limpieza. Otra vez en un granero. Qué poco me gusta esto. Espérate, ¿tienes balas, tío? A ver, se supone que sí, ¿no? Es tu puto trabajo, ¿no? Vender munición. Ahí está. 1800, me lo llevo. Vale, me compro todas las balas para la metralleta en caso de que nos pase lo que nos ha pasado antes. Que tengamos un poquito más de material para responder. Así que estamos al lado de la misión. Al lado, al lado. Podríamos ir a pata y todo, pero como soy un vago voy en la bici. Como soy un vago voy en la bici. Y claro, granero, pues posibilidad de ataque de jabalí. Yo espero que la ametralladora se porte bien con el jabalí. Porque es que además normalmente aunque le dispare le da tiempo a llegar hasta ti y a pegarte una hostia, que es la parte que me da miedo. El buzón está en la entrada, supongo. Ya lo habré saqueado. ¿Pero afectará cuando active la misión? Vamos a probar suerte. No creo, pero puede que sí. A ver si ahora me alejo y pierdo la misión, ¿no? Por irme a ir... No me la voy a jugar. A la salida lo miro. ¿Me acordaré? Muchos estáis diciendo, no te lo crees ni tú. Que sí, hombre. Qué desconfiados, ¿eh? Muy bien. Ahí está. Arde, cabrón. Me pegamos de lejos. Aprovechamos el alcance de la lanza, que es bastante. No sé por qué. Ni siquiera te he pegado a ti. Ha tropezado. ¿Qué te ha pasado, tío? Toma. Toma. Vamos a ser cuidadosos. Cuidadosos y dar palos en condiciones. Perfavore. Muy bien. No sé si habrá algo escondido aquí entre tanto... No voy a decir paja. Pero bueno. Entre tanto, Eno. Bueno. Esto sí que fue unambulismo, ¿eh? Ya me han dado el primer besito. Ya me han dado el primer besito, claro. ¡Fue unambulismo! Perdón. ¡Hostia! Ahora me he acordado. Las ganzúas, tío. Las ganzúas es lo que teníamos que hacer en la forja, que lo podríamos haber hecho ya. Me hago un chorro de ganzúas y... Y a volar. A ver. Están ahí un poco, ¿verdad? Un poco pillados. Me voy a aprovechar que están pillados. Para darles ahí amor. Sí, hay uno allí que se ha quedado pillado en la puerta, ¿eh? Bueno, uno no. Dos. Hay dos que están atrapados en la puerta como idiotas. Haciéndole idiota. ¡Ay, mira! Se escapa uno solo, ¿no? Ah, no. Los dos. Los dos. Pues nada. Vamos a hacer... ¡Upa! Hemos hecho un pincho, ¿eh? A ver. Otro pincho. Otro. Casi. ¡Toma, eh! ¡Un scope! Muy bien, muy bien, muy bien. Así sí, así sí. Así vamos respondiendo bien. ¡Hombre! Las gafas de la suerte. Ahora mismo no tengo otras, así que para adentro van. Ahora me va a salir un lutazo, ya lo sabéis, ¿no? Esas gafas son... Mano de santo. No, es broma, no. Nunca noto nada. Me da pena romper la fotito del perro. Es muy bonito. Es muy bonito el perro. A partir de ahora voy a respetar la foto del perrico. A ver, espero que no me... Que no me... Hostia, qué cabrón. Ya lo tengo pegado el cabrón, ¿eh? Se ha caído, ¿no? Sí, pero no se ha muerto. Ahora sí. ¡Pega, pega por ahí! Ahí, ahí. Muy bien. Muy bien dado. Vamos. Ahí está tú. Usando bien nuestras herramientas. Que para eso las tenemos. ¡Bua! ¡Ay, qué bonito ha sido eso! ¡Qué bonito ha sido eso! For real, for real. ¡Qué bonito, eh! Cuando se muere un bloater de un tiro. ¡Bua! ¡Qué bien! Sin haber gastado ni un puto punto en... Aunque podríamos, ¿eh? Podríamos gastar porque... Está en nuestra rama, ¿eh? Los riflers. Mira, luego vamos a plantar. Tengo ya un par de semillas de maíz. Luego intentaré plantar todo lo que se... Todo lo que se pueda plantar. Bueno, a ver qué me espera aquí debajo. Que estos son muy graciosos. Como que guay. ¿Dónde está? Ah, mira. No quiero... Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Me da miedo pelear en una escalera. Es algo que siempre... Intento evitar. Este tiene muy buen oído. Y de alguna manera me ha escuchado. Desde muy lejos. Uy. Esto es lo que malo... Hostia, eso sí que es una mierda, tío. Esto es una mierda muy jodida, ¿eh? Cuando... Esa es la parte que todavía no me estoy acostumbrando. Cuando le pego a un zombie... Y en lugar de ir hacia atrás... Se impulsa hacia adelante... Es algo que no entiendo. De verdad. Le pegas al zombie... Con una lanza o lo que sea. Y en lugar de retroceder... Le pegas y se cae hacia ti. Eh... Trastabilla hacia ti. No entiendo eso. Y no lo puedo evitar. Es que me llevo la hostia siempre. Y me cago en todo. No lo puedo evitar. Y ahora, bueno, pues otra vez estamos infectados. No llevo encima... Eh... Creo que tengo un... No estoy seguro. Me salió antibióticos herbales... En una misión. Pero no recuerdo si me las quedé o no. No recuerdo si los elegí o no. Si no, ahora vamos a tener que buscar otra vez antibióticos. Porque esa es la historia de mi vida. Pero mira... Eh... De golpes que nos llevamos muchos... Encima hay una gran, gran posibilidad de infectarte, ¿eh? Es una putada, tío. O de infectarte o de que te... O de abrasiones o de... O de un millón de mierdas que te pasan todo el rato. Nuestro personaje se ha vuelto un delicado de cuidado. Hombre, gafas de experiencia también. Pues muy bien. Seis balas. No me digas tú a mí. Seis balas. Bueno, un loot un poco decepcionante, ¿no? El loot es un poquito decepcionante. Pero está bien. Vamos a subir de nivel en cuanto entregue la misión y tal. Entre una cosa y otra yo creo que no nos podemos quejar. Ha ido todo bastante bien. A pesar de la hostia que me he dado. Claro, en esos momentos se te quitan un poco las ganas de usar armas a melee, ¿eh? Un poco mucho. Se te quitan bastante las ganas, tío. Son... Son un poco cabroncetes, ¿eh? Pero bueno. Vamos a intentar hacerlo mejor. A ver si el buzón... Mira, me ha acordado, ¿eh? Para que digáis de mí. Para que digáis. ¡Eh! Muy bien. Bueno, diario médico, pero va. Nada. Nada interesante. Soy un maquinón, tío. ¿Qué os pensáis? Vale. Pues nada, al principio esto es lo que hay que hacer. Aquí me ha tironeado ahora bastante al entrar, ¿eh? 55, 54, bla, bla, bla. Ok. Vale. Mira. Pues... Una pala de hierro estaría bien también, pero... Me da igual. Ahora como necesito la mierda esta, pues me lo quedo y ya está. Búsqueda. Otra misión nueva. Me tomo los antibióticos del tirón y... Y ahí estamos. Y subimos de nivel, que me voy a poner ya el maestro de las cabalinas. Ah, claro. Ahora tenemos el... El... Hostia, espérate. Otra vez, tío. No me había dado cuenta que estábamos con el... Con la... ¡Pfff! ¿Eh? Ya sabéis, ¿no? Es que no sé cómo se llama ahora. No me sale. Pero el... ¿Eh? ¿Lo pilláis o no? Pues eso. Eh... No hay. No hay analgésicos. No tenemos analgésicos, tío. Porque la mierda esta no quita... Quita sangrado, laceración y abrasión. ¿Por qué? Porque un analgésico de mierda quita cosas que no te quita el puto botiquín, tío. Pues nada, necesito analgésicos y no tengo, ¿eh? Y el vendedor no tiene. O sea, ahora me tengo que tirar una hora y media con los mareos de la... ¿Eh? Que no me sale. Lo voy a mirar, para decirlo. Lo voy a mirar y todo. Traumatismo. Eso. El traumatismo. ¿Eh? La conmoción. La hubiera traducido yo, pero bueno. La conmoción. Está conmocionado y se pone así y se marea. Pues nada, ahora... Vemos nuestras habilidades capadas. Un punto. Durante hora y media. Si no nos sale un analgésico... Hora y media. Que tengo que estar así. Porque en nueve días de juego no me ha salido ni un solo analgésico. Debe ser el santo grial o algo así. Es curioso, ¿no? Porque sí que nos han salido botiquines, que son lo máximo de la curación. El top más alto. Y me ha salido dos o tres. Sin embargo, analgésicos ni uno. Pero bueno. Vamos a ver. La puta estamina tampoco ayuda mucho. Bueno. Y ya mismo hay que empezar a organizar el loot y eso, ¿eh? Es que ya al final me estoy acomodando aquí. Yo no sé si me voy a quedar aquí o si... Yo qué sé, la verdad. Soy un poco... Un poco perdido ahora. No sé... No sé por dónde vamos a... Para dónde vamos a tirar. Gafas de experiencia. Pues mira, me las voy a poner. Me las voy a poner. Creo que puede ir... La cosa bastante bien. Luego ya lo de los mods y eso ya lo vamos mirando también. Porque hay que... Hay que empezar a fortalecer un poco ahí al personaje que está hecho un tirillas. Está hecho un tirillas de cuidado. Y como que no mola. Mira, ya que estoy aquí, por cierto... No me salen. ¡Ah, mira! En el World Bench. Qué hijo de puta. Vale, pues ya está. Pues ya tenemos algún... Ya tenemos un objetivo de World Bench. Perfecto. No lo voy a hacer ahora, pero durante la noche ya tenemos una tarea. No sé cuánto hierro tengo. Ah, pues mira, de sobra. Ya tenemos para hacer la mesa. Pues nada, familia. Dame suerte, tío. A ver si me sale... El analgésico. Para que no estemos con el... ¿Eh? ¿Eh? Ya... Bueno. Yes, yes, yes. Whatever you say. Esto imagino que estará saqueado, pero luego a la salida. Hijo de puta. Qué hijo de puta. Y otra vez sin cargar, ¿eh? Dos. Además que se lo pasa por los cojones, ¿eh? Se lo va a pegar. Me va a pegar porque... Hombre, hombre. Hombre, la duda ofende. Me va a pegar, dice. Hombre, por supuestísimo que te va a pegar. Hombre, no. Oh my fucking God. Bueno. Y me hubiera pegado, ¿eh? Aunque hubiera llevado el arma cargada, yo creo que me hubiera cascado igual. Porque entre matar uno y otro hay que cargar igual. Así que... Eh... Me casco y ya está. Así son los cerdal. Los cerdal... ¿Eso qué es? Bueno, me había parecido escuchar algo ahí. Bueno, pues me ha vuelto a dejar todo reventado de vida, ¿eh? Con la... Con la tontería. O sea, que eso nos va a dar más hambre. Yo creo que voy a tener que asar carne, ¿eh? Tened en cuenta que estamos en una zona con muchos jabalíes y tal. Mira, ¿ves? Ya está con él. Ya la ha dado. Por eso que aquí carne yo creo que no nos va a faltar. En esta zona. Yo diría que no. Pues nada. ¿Me atacará a otro bicho por la espalda y... Y nos dará el susto? Pues espero que no. Muy bien. Muy bien. Ok. Hay patatitas por ahí también, ¿eh? Bastantes patatas. Que empiece el espectáculo. Vamos a ver. Por lo menos la abrasión esta se me va a quitar ya. Algo es algo. Eso sí, la conmoción... O traumatismo. Eso ya es otra cosa. Vamos a ver. Ya. Aquí tengo espacio, ¿no? Sí. Venga. Uy, cómo se la ha esquivado, ¿eh? Bueno, se la ha esquivado o más bien... Otra vez, otra vez, ¿ves? Otra vez, tío. Pero es que corre hacia mí. ¿Cómo evito eso? A ver si le estoy pegando de súper lejos, colega. De verdad. Si le estoy pegando de cuenca, ¿por qué de pronto... ¡Tío! Y yo, dos cabalíes más, tío. Hostia, tío. Esto no... Dos cabalíes más, tío. Cuando estoy huyendo de los colegas. Hostia, vaya mierda. Y lo peor es que van a estar ahí también, ¿eh? Van a estar ahí otra vez. Ahora para pillar el loot y eso. Pero bueno, ¿cuántos cabalíes hay aquí entonces, macho? Ya me han dejado ahí... Ya me han dejado bastante mosqueado, ¿eh? Míralo, ahí están. Vienen ya por mí, vaya, que no... Es que de lejos y todo. Te ven de lejos y a tope. Hostia, vaya desastre, tío. Nada, pues otra misión. Jodida por culpa de... De esto y otra penalización de experiencia. Otra vez por culpa de los cabalíes. Que son como un... Una locura, ¿eh? O sea, no puedo contra ellos. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No me ha dado tiempo a nada. O sea... Hombre, también me han pillado malherido y eso. Pero es que, joder, es una mezcla de... De mierda. Y encima son duros, tío. Uf. Obviamente me voy a vengar y me los voy a comer, pero... Pero madre mía. Es que estoy en una zona con muchas granjas, tío. Es el problema. Si... Si estuviéramos en una zona con menos granjas, pues no nos encontraríamos tanto. Mira, ahí hay otro. No tendríamos tantos cabalíes ahí... Viniendo a dar por el... Por el mismísimo. Encima el cabrón salta a vallas. Le suda los cojones todo, ¿eh? ¿Hola? Yo de verdad. Otra vez con el arma descargada, tío. Otra vez con el... Hombre, es normal. Si es que la estoy usando todo el rato porque no paran de venir. En esta ocasión no me ha dado tiempo a... No me ha dado tiempo a recargar, pero aún así, macho, es que son muy duros, tío. Son unos... Están un poquito... Pero bueno, estamos jugando en Insane, ¿no? Cuando uno juega en Insane, pues esto es lo que hay. A lo mejor es hora ya. Me estoy haciendo viejo y es hora de bajar la dificultad, ¿eh? Podría ser. A mí me han jodido ya, ¿eh? Hostia, ¿cuántas veces he muerto ya? ¿Hoy? ¿Tres? O sea, esto es muy loco, ¿eh? He muerto ya en total, digo. En total he muerto cinco veces ya. Hemos muerto cinco putas veces ya, ¿eh? Que me parece loquísimo. Pero bueno, voy a intentar... Es que ahora, claro, ahora tenemos el... Bueno, el lado bueno. Se me ha quitado el... Se me ha quitado la conmoción. Algo es algo, algo es algo. Algo es algo. Ahora solamente hay que quitarse la penalización de experiencia y... Qué hijo de puta, tío. Nada, voy a pillar otra misión y vamos a intentar tirar porque esto es una pérdida de tiempo que nos va a joder bastante, ¿eh? Hostia, ¿qué hago yo con los bichos esos, tío? Es que no puedo hacer con los jabalíes. ¿Qué hago con los jabalíes, tío? O sea, es que además cuando aparecen así de golpe... No puedo hacer nada. Es que además estoy sin vendaje siquiera. Ahora estoy de... Ahora tengo que hacer una misión de eliminar o de lo que sea. Bueno, de buscar esta que es la que está más cerca. Sin... Sin curas. No tengo ni curas ni nada. En casa tengo algún... Bueno, yo me puedo hacer los vendajes pero no los de cura, ¿no? Los... Ah, sí los puedo hacer. Ah, pero claro, pide crema de aloe. Creo que tengo en casa. Como ya sabéis que yo lo pillo todo... Creo que sí que tengo en casa, pero... Es una pérdida de tiempo, ¿eh? No voy a ir. No voy a ir. Voy a ir con la vida... Hostia, pero es que eso es otra granja, tío. Es que ya me da... Ya tengo pánico, ¿eh? O sea... Por si alguien se cree que estoy de broma o algo, ¿eh? Ya me da... O sea, me da miedo esto, ¿eh? Me da miedo todo lo que parezca una granja... Que te sale otra vez el... Además, es que van en parejita los hijos de puta, ¿eh? No... En fin. Vamos a ver. Dos repair kits. Arcilla. No pasa nada porque voy a guardar en la bici alguna... Alguna cosita. Vale. Bueno. Ahora sí me voy a poder llevar el buzón. A ver si dejan de hacerme eso, tío. Esa me está jodiendo también, ¿eh? Cuando le pego con la lanza y salen corriendo hacia mí. Y no puedo hacer nada, ¿no? Vitaminas y tal. Nada. Muerte. Y ahí voy. Con la salud capada, con... Con toda la cara de otro. Vámonos. Qué maravilla. Eso, eso. Ese movimiento, tío. Además, otra vez. Doce guías, tío. Ese movimiento es una puta mierda, ¿eh? ¡Uy! Hostia, lo que le he hecho ahí con el... Hostia, la cabeza se la ha reventado, tú. Hostia, qué mierda gore, tú. Yo no había visto esto nunca. Se le ha quedado la cabeza colgando. Eso no es un bug, ¿eh? Eso está el sistema de gore ese. Ya se le ha abierto la garganta así para atrás. Eso me ha gustado. Eso me ha gustado. Vale, la misión es de despejar también, así que... Mira, qué maravilla. Esa no creo que se levante ya, ¿verdad? 440 de experiencia gracias a las gafas. Muy bien. Fallo. A ver si me vienen del techo ahora y me... Toma. Ahí sí te lo has llevado bien, ¿eh? Oye, el rifle va, ¿eh? El rifle rula, ¿eh? Rula bien. Y espérate a que nos demos algún punto. Es que siguen viniendo zombies de fuera y estos no son de la misión ni nada. Me están haciendo perder el tiempo. Mucho. Vaya. Otra vez fallando a quemarropa, tío. Otra vez me estaba haciendo la carrerita de... Bueno, me ha salido un vendaje de gratis que no voy a usar de momento por si me dan un sangrado o algo. Todo se andará. Pero bueno, venga. Está duro, ¿eh? Está duro, duro, duro el cabrón, ¿eh? ¿Esto qué es ahora? Oye, a ver si... Ah, espérate, mira. ¡Hostia! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¿Estáis pensando lo mismo que yo? Ah, solo es de un uso. ¡Ja, ja, 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 ja! No lo puede activar. Una vez que lo desactivas ya no lo activa. ¿Para qué sirve eso entonces? ¿Para quemarte tú? No entiendo. ¡Ja, ja, ja! Pues nada, maravilloso. Maravilloso. Y yo, de verdad, ¿eh? Hostia, qué mal, qué mal todo, ¿eh? Qué mal lo estoy haciendo ya, tío. Yo antes apuntaba desde la cadera bastante mejor, pero ahora me están obligando a apuntar normal. No sé, creo que soy yo, ¿eh? No parece que hayan cambiado nada del juego. Es simplemente que no estoy atinando bien con el puntillo de mira. Y tengo que... Que para eso está, ¿eh? Que no hay deshonra en apuntar, ¿eh? Pero... La costumbre, tío. Las costumbres son muy feas, tío. Las malas costumbres cuesta mucho quitárselas. Ya ves. Ahí ni me lo he pensado, ¿eh? Bueno, ahí, a ver. Ahí es discutible, ¿eh? Ahí está la cosa discutible. Ahí... Pediría yo el bar. Pero bueno. Seguramente habré fallado. No creo que el juego tenga nada personal en contra mía, ¿eh? Digo yo, vaya. Bueno, el hueso se rompe. Ahí está el cuchillo para adelante. Muy bien. Pues toca un pequeño saqueo. Si vamos comiendo ahora, nos vamos curando un poquito y... Y eso ayuda. Las patatas y eso no. Te estás sobreforzando. Ya, bueno. La historia de mi vida, ¿no? Y todavía no hemos pillado el loot ni nada. Será el sitio perfecto para un jumpscare, ¿eh? Vale, típico saltito hacia mí. Que además, el segundo golpe... No se lo... No se lo acierto casi nunca. Y eso no es que ayude mucho. Tampoco. El segundo golpe lo suelo fallar. Qué raro, ¿no? Esto da plástico, ¿no? Sí. Polímeros, ¿no? Que se llama aquí. No plástico. Y... No sé para dónde ir. Me he quedado... A ver. Se entra. No hay ninguna trampilla por aquí. Ni nada. La puerta esta de aquí cerrada. Aquí no había nada tampoco. La cocina. Todo bien. Pero no hemos despejado. Falta todavía... Bueno, aparte no hemos llegado ni al loot siquiera. O sea que... Y hemos venido por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Tiene que ser por aquí. No sé para dónde es. No tengo ni idea. Pero... Pero bueno, habrá que estudiarlo. Aunque veo que pone bloqueado, tengo la necesidad de hacer clic. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Por ahí ni de coña, ¿eh? O sea, no sé dónde coño hay que ir, ¿eh? Siempre pasa igual, ¿eh? O la mierda esta, tío. A ver, a estas alturas nunca me aprendo los peos, oís de mierda y... No, no tengo ni idea. Cuatro horas aquí dando vueltas. Y bueno, cuatro horas tampoco, pero... Por aquí parece que será, ¿no? O sea, el techo abierto. No sé si es por aquí, ¿eh? Pero desde luego lo parece. Igual lo he dicho muy pronto, pero... Yo diría que sí. Sí, es aquí, es aquí. Ahí están los zombies. No sé si habrán despertado ya. A ver si puedo ponerlo así para subirme. Que no lo tengo muy claro. Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno. Se ha escuchado una segunda y ahí ya por ahí no paso. Que vayan midiendo ellos y yo me encargo. Mira, mira, y se pone ahí la idiota. ¿Qué tiene? Pero si está abierto, tío. Madre mía, son imbéciles, pero... Que estos imbéciles me estén haciendo sudar, de verdad, que... Da... Da que pensar, ¿eh? Da que pensar que he hecho con mi vida, ¿eh? ¡Hombre! ¡Mama Fratelli! ¿Cuánto tiempo? Sin verla. Dos escopetazos en la cabeza, ¿eh? Y sigue viva. El tercero ya no, ¿ves tú? Tiene que faltar un zombie, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Bueno, sí, entre comillas, ¿no? Madre mía, el porculo que me van a dar, ¿eh? La madre que los parió, tío. O sea, es que le estoy dando a saltar y no salta. Y luego se le gasta la estamina. Ah, bueno, también estoy sobrecargado. Creo que eso afecta. Pero yo creo que se tiene que poder subir por aquí, ¿no? ¡Uy! Pero qué cojones. Podremos terminar la misión sin ningún rasguño. Pues si queréis saberlo, lo veréis mañana en un nuevo vídeo. Besitos y hasta entonces. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!